Mijitos, son las 8 en punto. Vamos a empezar con la clase, hijitos. Muy bien. Ya lo estoy grabando. Vamos ahora a compartir pantalla, hijitos. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Compartimos pantalla. Ya está. Mijitos, ya lo estoy compartiendo pantalla. Voy ahora a... Listo. Ahí está mi PowerPoint. Muy bien. Vamos a... Listo. A ver. Ah, pero lo he puesto... Déjame ver si lo he activado el audio. Sí, sí lo he activado el audio. Perfecto. Hijitos, vamos entonces, hijitos míos, vamos a empezar entonces, hijitos, con la clase de hoy. ¿Ya? No sin antes hacerles recordar, pues, hijitos, de que hoy día vamos a empezar el penúltimo tema del año escolar. Hijitos, el penúltimo tema, como ustedes tienen en la guía, es el tema número 15. La semana pasada hicimos el tema de geometría del espacio 1, ¿no? Donde hicimos, ustedes recordarán, hicimos cuatro sólidos geométricos, lo han construido con cartulina. Hemos calculado sus datos, su volumen, su área total, su área lateral, el área de la base, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a continuar con la geometría del espacio 2, que es el tema 15. Es el penúltimo tema de la guía, hijitos. Muy bien. Bien. Hacerles recordar algunas cosas importantes, hijitos. Por ejemplo, de que acá está su tarea de la fase 19, ¿verdad? Acá está su tarea, hijitos. Acá está su tarea de la fase 19, semana 1, hijitos. Acá está, ¿sí? Tienen plazo, hijitos, hasta este domingo 22 para presentar sus tareas. Ya tienen plazo hasta ese domingo 22, hijitos, para presentar su tarea de geometría y de aritmética. Hijitos. Muy bien. Ya recuerden, créanme que solamente faltan tres semanas y media de clases y luego vienen los exámenes, ¿sí? Solamente falta tres semanas y media. Es poquitito, hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. Les voy a hacer ver un pequeño video sobre cómo la geometría se aplica al mundo real. Entonces, voy a activar, voy a poner el video para que ustedes visualicen, por favor, cómo es que la geometría se aplica al mundo real. Voy a subir todo el volumen. Ahí va. El libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos. Galileo. Probablemente uno no vea la belleza de la naturaleza y vea ecuaciones. Uno no ve un círculo cuya circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado. Uno ve la luna, pero la ciencia ha descubierto que la elegancia de la matemática es la base de la belleza de la naturaleza. La matemática es en realidad el telar en que Dios tejió la tela del universo. Somos como un viajero en la selva o alguien que busca oro en una mina de oro. Encontramos cosas que en realidad existen. Creo que la matemática puede usarse para describir muchas cosas del mundo en que vivimos. La matemática más fácil de ver es la geometría. El estudio de puntos y planos, ángulos y sólidos. Galen Rowell fotografía la naturaleza en busca de estructuras en la diversidad natural. Encuentra geometría de la vida. Creo que la mente descubre formas geométricas que podemos reconocer claramente. Triángulos, círculos y cuadrados. Toda clase de cosas que sean relevantes en nuestras vidas. Vemos esas cosas y queremos que sean simples y puras. No queremos que estén confusas y recordamos formas muy simples. Los circuitos del cerebro que reconocen patrones nos indican que estamos viendo árboles triangulares y lunas circulares. Y eso se cumple sin importar cuán cerca lo veamos. Aún a través del microscopio vemos un mundo de geometría flotante. Desde los microbios hasta el hombre, todo depende de una estructura geométrica. Considere que cada átomo de su cuerpo será reemplazado en los próximos siete años. Y aún así, usted sigue siendo usted. Lo que permanece es la estructura geométrica. Usted es matemática pura. La geometría de la vida determina más que la forma de las cosas. La forma en que percibimos el mundo depende de su estructura. Una rosa es una rosa. Cuando se huele su fragancia, no se responde a átomos específicos como hidrógeno, oxígeno y carbono. Sino a la combinación de estos en moléculas. Sin esa estructura, usted solo olería agua y hollín. La matemática puede explicar el olor de una rosa. ¿Qué hay de los hábitos de los conejos? En 1202, Leonardo Fibonacci descubrió una misteriosa matemática en la reproducción de los conejos. Empezamos con un par de conejos en enero y tendremos un segundo par en febrero. En marzo, el primer par tendrá un tercero, mientras el segundo sigue creciendo. Así, en marzo, habrá tres felices parejas. En abril, el par número uno lo hará de nuevo y el número dos tendrá sus primeras crías. Entonces, serán cinco pares. En mayo, habrá ocho. En junio, trece. De este frenesí reproductivo sale una serie de números, llamada la secuencia Fibonacci. Llamó la atención de Fibonacci porque cada número es la suma de los dos anteriores. Pero es más que una curiosidad matemática. Veamos cómo están distribuidas las hojas de una planta alrededor del tallo. Empezando con la primera hoja, contamos las hojas alrededor del tallo hasta llegar a la que crece exactamente sobre la primera hoja. Para esta planta, es el número ocho de Fibonacci. Al repasar el ciclo de crecimiento de las hojas, encontramos que toma tres círculos alrededor del tallo para llegar a la octava hoja. El número tres también sale de la secuencia Fibonacci. Estos números de vida cambian para cada planta, pero casi siempre corresponden a la secuencia Fibonacci. Una de las formas más perfectas de la naturaleza es la simple y curveada concha del nautilo. Como macho de la naturaleza, la belleza de esta forma también se puede explicar con una ecuación. Si se toma una serie de cuadrados cuyos lados correspondan a números de la secuencia Fibonacci, se puede construir una espiral logarítmica. Una curva que corresponde con la forma de la concha del nautilo. Esta forma espiral se encuentra en la naturaleza con regularidad matemática. Pienso que la razón para encontrar estas simples fórmulas matemáticas en todo el mundo es porque son eficientes, son útiles. Una espiral logarítmica en una concha marina, por ejemplo, es así porque es la manera en que el animal mantiene su forma básica mientras crece. Es compacta y ahorra energía. Así que de la suma de X y X más 1 viene la forma de nuestro mundo. Una ecuación se esconde tras muchas cosas que consideramos bellas. Muy bien. Entonces, hijitos, les echo ver este pequeño video, que dura cuatro o tres minutitos, donde ustedes han podido visualizar, hijitos míos, cómo la matemática, jóvenes, cómo la matemática puede tranquilamente ser parte de nuestra vida, ¿no? En muchas partes de nuestra vida, hijitos, nosotros encontramos matemática, ¿no? Entonces, ustedes han visto en este videíto que ha durado cuatro minutitos, cómo la matemática, hijitos, está presente en nuestra vida. La matemática forma parte de nuestra existencia, forma parte de nuestra realidad. Entonces, es un video que cuando lo vi me gustó, les quise poner hoy día. ¿Para qué? Para que ustedes puedan darse cuenta que nuestro mundo está inmerso, la matemática, ¿no? En la naturaleza. Entonces, hijitos, inclusive en una parte del video, al inicio, si ustedes han estado atentos, estoy seguro que sí se dan cuenta que la geometría, que es nuestro curso hoy, también está inmerso en la matemática, ¿no? Entonces, en los caracoles, en las plantas, ¿no? O sea, todo está inmerso, la matemática, en nuestra naturaleza, ¿no? Gracias a Dios, Dios nos ha hecho, o sea, nuestro universo es matemático, ¿no? Así de sencillo, ¿no? El universo, como han visto en el video, es un universo matemático. Está implícitamente establecida la matemática, hijitos. Entonces, vamos a establecer, vamos a desarrollar, hijitos, la pregunta uno de nuestra guía. A ver, todos con su guía. Acá está mi guía, miren. Hijitos, muy bien. Entonces, ya una vez que hemos visualizado este video, vamos a hacer la pregunta uno del tema de hoy, hijitos. Dice así. Calcula X si el área total de este cilindro es 24 pi. A ver, yo la semana pasada les enseñé a ustedes, jóvenes, cuál es el área total del cilindro, ¿sí? Les enseñé una fórmula, ¿no? A ver, la fórmula es 2 pi, apúntenlo, por radio, multiplicado por la altura más el radio. Esta es la fórmula, apúntenlo, del área total del cilindro, ¿sí? Apúntenlo. La semana pasada lo hicimos. Entonces, la fórmula del área total del cilindro es 2 pi por radio, multiplicado por la altura más el radio. A ver, una preguntita al salón de clases, a todo el salón de clases. ¿Cuánto es la altura de este cilindro? X. Claro, la altura es X. Esta X es la altura, correcto. Ahí está. ¿Y cuánto es? Obsérvenlo bien, por favor. Quiero que lo miren bien. Bien, hijitos, el radio de esta base, ¿cuánto medirá? Un medio de X. Así es. O en otras palabras, X sobre 2, ¿verdad? Así es. El radio es X sobre 2. Eso es correcto. Eso es totalmente cierto. O sea, el radio mide X sobre 2. Entonces, acá coloco X sobre 2. Ahí está. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, el ejercicio, hijitos, dice, y ustedes lo pueden ver, dice que el área total de este cilindro es 54 pi. Ahí está. El área total es 54 pi. Ahí está. Entonces, esto es igual. Ahora reemplazo. 2 pi. ¿Cuánto mide el radio? Ayúdenme. X sobre 2. Ah, entonces acá coloco X sobre 2. ¿Cuánto mide la altura del cilindro? X. X más. Y el radio ya sabemos que vale X sobre 2. X sobre 2. Así es. Hijitos, miren lo que hago. Hago 54 pi. Es igual. Vayan copiando el hijito. Vayan copiándolo. Es igual. Hijitos, ustedes saben que este 2 con este 2 se va. Ustedes saben, ¿no? Que este 2 con este 2 se va. ¿Y qué queda? Hijitos, queda lo siguiente. Queda pi por X. A ver, habla. Ustedes estamos en primera secundaria. Pregunto. ¿Cuánto es X más X medios? 3 medios X. Así es. Esto de acá, X más X medio vale 3 medios de X. Profesor, a ver, demuéstrelo. Lo demuestro. Lo voy a demostrar acá, miren. Lo voy a demostrar acá. Voy a sumar X más X medios. Hijitos, lo puedo hacer de varias maneras. A ver, lo voy a hacer así. Observen. Como acá hay un denominador 2, acá bajito le pongo 2 y acá revita le pongo 2. Observen. Sí, repito. Le pongo acá 2 y acá revita 2. Como son fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador, coloco acá el 2. Y pregunto al salón, ¿cuánto es 2X más X? 3X. Así es. Entonces, hijitos, por lo tanto, la suma de esto es, como me dijeron, 3 medios de X. O en otras palabras, 3X sobre 2. Hijitos, sigo, sigo, coloco 54 pi. Es igual. Hijitos, me queda pi. Una preguntita, ¿cuánto es X por X? X cuadrado. Correcto. Me queda X cuadrado por 3 medios. Correcto. Voy a dejar, observen, voy a dejar el X cuadrado solito y el pi y el 3 medios lo voy a pasar al otro lado. A ver, ¿cómo va a quedar, profesor? Va a quedar así, miren. 54 pi. Observen, lo voy a hacer pasito por pasito, así me demore. ¿Qué importa? El pi que está multiplicando pasa a dividir. Entonces va a quedar así, pi. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Ya, ya, el 2 pasa a multiplicar. Y el 3 que está multiplicando va a pasar abajito a dividir. Ahí está, el 3 pasa a dividir. Ahí está, listo. Ahora, hijitos, vamos a simplificar. Ayúdenme, ¿qué simplifico? Pi. El pi con el pi se va. ¿Qué más puedo simplificar? A ver, ¿quién me dice? Tercia. Tercia. 3, 1 y 54, 18. Así es, tercia de 3, 1 y tercia de 54, 18. Correcto. Y pregunto a todo el salón, ¿cuánto es de 18 por 2? 36. Ay, entonces queda 36 es igual X al cuadrado. Pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado es 36? 6. 6. Entonces, hijitos, X vale 6. ¿Y se acabó? Alternativa D. Y eso es todo, hijitos. ¿Se entendió cómo se hace la 1? Hijitos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió cómo se hace la 1, hijitos? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Conté la confianza? Entendió, profesor. ¿Se entendió, hijitos míos? Se entendió. Perfecto. Muy bien. Si se entendió, excelente. Bien. Vamos a hacer ahora la pregunta 2. ¿Está bien? ¿Hacemos la 2, hijitos? Jóvenes, ¿hacemos la 2? Sí. Listo. Hacemos la 2. Perfecto. Muy bien. No se olviden de copiar la fórmula. Aunque la fórmula la hicimos la semana pasada, pero acá está la fórmula del área total del cilindro, que lo vamos a volver a utilizar en la pregunta 3. En la pregunta 3, hoy día, dentro de unos 5 o 6 minutos, vamos a volver a utilizar esta fórmula. Apúntenlo. Área total del cilindro es igual a 2 pi por radio multiplicado por la altura más el radio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a utilizar esta formulita. La vamos a volver a utilizar en la pregunta 3. A ver. Vamos ahora a la 2. La 2 dice así. La 2 es una pregunta muy interesante. Dice, la figura muestra un rectoedro. Profesor David, ¿qué es un rectoedro? Acá lo he colocado. Un rectoedro es un paralelepípedo formado por 6 rectángulos. ¿Sí? Sus dimensiones se denominan largo, ancho y altura. Por ejemplo, si ustedes observan esta figura que estoy marcando con el cursor, esta figura tiene 6 rectángulos. Es como si fuera una habitación, ¿no? La habitación, el cuarto de cada uno de nosotros, tiene 6 rectángulos, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué, profesor? Porque nuestras habitaciones generalmente tienen 4 paredes y las paredes son rectángulos. Por ejemplo, acá, esta oficina, esta pared es un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Esta pared. Esa otra pared que está al frente mío es otro rectángulo. Entonces, las paredes son 4 rectángulos. El techo es otro rectángulo y el piso es otro rectángulo. Entonces, nuestras habitaciones son rectoedros. ¿Sí? Acuérdate. Tu habitación, mi habitación, la habitación de nuestros padres, de nuestros hermanos, son rectoedros. ¿Por qué? Porque son rectángulos, ¿cierto? Son rectángulos. Entonces, porque hay 6 rectángulos. Entonces, ese es un rectoedro. Entonces, dice, la figura muestra un rectoedro, calcula el volumen, miren lo que dice, de la pirámide, O, A, B, C y D. En otras palabras, lo voy a remarcar, lo voy a remarcar, acá está la pirámide. Quiero que lo veas. Esta es la pirámide. Mira, lo estoy marcando con color rojo para que lo puedas ver. Mira, esta es la pirámide. Ahí está. Mira, esta es la pirámide. Listo. Ahí está la pirámide. Observa. ¿Sí? Entonces, profesor. Pero, ¿cuál es el volumen de la pirámide? A ver, ¿quién me dice del salón de clases, de lo que hicimos la semana pasada, cuál es el volumen, cuál es la fórmula del volumen de la pirámide? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuál es la fórmula del volumen de la pirámide? Alíate la base por altura. Área de la base por altura. A ver. Área de la base por altura. Área de la base por altura. Ahí está. Por ahí escuché, a ver, por ahí escuché a alguien. ¿Cuál es el volumen? Área de la base. Área de la base por altura. Un tercio. Un tercio del área de la base por altura. Así es, correcto. Un tercio del área de la base por la altura. Eso es correcto. Esa es la fórmula correcta del volumen de la pirámide. Eso lo hemos hecho la semana pasada. Entonces, esta es la fórmula. Un tercio del área de la base por la altura. Entonces, nuestro objetivo ahorita es hallar el área de la base y hallar la altura. La altura es papayita. A ver, vean la gráfica. ¿Cuánto es la altura de la pirámide? Seis. Claro. La altura es este seis. O sea, eso ni hablar. La altura es este seis. Esta es la altura. Entonces, nuestro trabajo ahorita es hallar el área de la base. Entonces, hijitos, la base, si tú observas bien, quiero que la observes bien. La base es, a ver, lo voy a remarcar. La base es esto de azul. Lo voy a remarcar con línea azul. Esta es la base. Observa. Esta es la base. Esto que estoy remarcando con azul viene a ser la base de nuestra pirámide. Entonces, si tú observas bien, ya tenemos este lado. Este lado es tres. O sea, es así. Es como si fuera así. Mire, acá lo voy a colocar la base. Así. La base azul. Es como que acá, yo ya sé que vale tres. Me falta hallar el de acá. Este me falta hallar. Profesor, entonces, ayúdeme. ¿Cómo lo hacemos? A ver, mucha atención cómo se hace. Observa, hijito. Si tú te das cuenta, esto de acá que estoy remarcando con líneas verdecitas. Observa, hijito. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué, profesor? Porque este ángulo de acá, observa. Este ángulo de acá es un ángulo recto. Miren, este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo de acá es un ángulo recto. Y miren, lo voy a separar. Lo voy a separar acá. Observa. Miren, lo voy a separar de color rojito, rapidito. Miren. Observa. Lo voy a separar. Hazlo en tu guía también, hijito. Hazlo en tu guía. En tu cuadernito. Observa. Este es ángulo recto. Lo estoy separando. Lo estoy, como se dice, sacando para que lo puedan ver mejor. Este es D. Este es O. Y este es C. A ver, quiero que me ayuden. Por favor, miren bien. Según mi gráfica, ¿cuánto vale DC? Tres. 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 ¿Cuánto vale OC? Nueve. 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 Entonces, me falta hallar, me falta hallar el de acá. Me falta hallar OD. Sí, me falta hallar OD. Estén sin quitos. Observen, observen. Vamos a aplicar Pitágoras. Vamos a aplicar Pitágoras. Ustedes saben que Pitágoras es hipotenusa al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado. Eso lo saben. Una preguntita. ¿Cuánto vale la hipotenusa en mi figura? Nueve. Nueve. Era, nueve al cuadrado. Imaginemos que el cateto 1 es X. Entonces, acá será X al cuadrado y el cateto 2 es 3. Entonces, acá será 3 al cuadrado. Ayúdenme. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. Acá será 81 es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Nueve. Nueve. Hijitos, ustedes son inteligentes, porque son inteligentes. Ustedes saben que el 9 que está sumando pasa a restar. ¿Cuánto es 81 menos 9? 72. Entonces, va a quedar 72 es igual a X al cuadrado. Hijitos, ¿ustedes saben cómo el profesor os quita de álgebra? Y acá le pongo raíz cuadrada y acá le pongo raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que este 2 y este 2 se vaya. Y al final, ¿qué me queda? Me queda que X es igual a raíz cuadrada de 72. Entonces, conclusión. Bueno, esta línea de acá, donde está el cursor, esta línea de acá, vale, y lo voy a colocar ahora, vale raíz cuadrada de 72. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió lo que acabo de hacer, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces, si se entendió, excelente. A ver. Ahora, miren. Ahora. Ay, perdón, perdón. Me salió chiquito, disculpen. Ahora. Ahí no acaba. Profesor, ¿ahora qué hacemos? Quiero que miren ahora este triángulo. Quiero que miren el triángulo A. O. D. Y lo voy a dibujar. Observe. Así me demore. Voy a dibujarlo también de rojo. Acá. Así me demore. Lo voy a hacer acá. Tú también, por favor, hazlo en tu guía. Sí, observa. Mira, acá tengo A, acá tengo O, y acá tengo D. Se supone que acá es 90 grados. No se supone. Es 90 grados. Acá también es 90 grados. ¿Sí? Ya sabemos. Acabamos de descubrir que OD, esto es raíz de 72. Lo acabamos de descubrir. Una preguntita. Quiero que lo miren bien, por favor. ¿Cuánto mide OA? Seis. Seis. Correcto. O sea, S-O-A mide seis. Acá está B. Seis. Entonces, hijitos, vamos a calcular AD. O sea, vamos a calcular esto de acá. También aplicamos Pitágoras. La fórmula de Pitágoras ya la sabe. Acá está a la izquierda B. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. A ver, pregunto. En este triángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada es 72. Ah, entonces será raíz cuadrada es 72. Todo eso elevado al cuadrado. Vamos a suponer que el 6 es el primer cateto. Y vamos a suponer que esta M es el segundo cateto. Ahí está. Pregunto al salón de clases, a todo el salón, a todos, todos, todos. ¿Cuánto me queda acá? 72. Claro. Profesor David, ¿por qué Rachel dice que queda 72? Porque este 2 con este 2 se va. Entonces me queda 72 y tiene razón. Pregunto, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. Correcto, 36 más M al cuadrado. Hijitos, ¿ustedes saben que 36 que está sumando pasa a restar? ¿Cuánto es 72 menos 36? 36. Entonces queda, 36 es igual a M al cuadrado. Pregunto. Estamos en primero. ¿Cuánto vale M? 6. Correcto, M vale 6. Entonces, hijitos, ya sabemos que este señor vale 6. Y ya sabemos que este señor vale 6. Ya lo sabemos, vale 6. Hijitos, entonces pregunto. Esta base, porque esto es la base, esta base es un rectángulo. A ver, jóvenes, ayúdenme. ¿Cuál será el área de la base? 18. Claro. Porque ustedes saben que el área de la base, el área de un rectángulo es base por altura. En otras palabras, 3, este 3, por este 6. Hijitos, ¿cuánto es 3 por 6? 18. 18. Ahí está. Entonces, hijitos, el área de la base es 18. Entonces, hijitos, lo voy a hacer acá en este pequeño espacio. Acá lo voy a hacer. Por lo tanto, digo yo que el volumen de la pirámide es igual, acá está la fórmula, un tercio por el área de la base. Ahí está, es 18. Y la altura es 6. Acá está. A ver, hijitos. Ustedes saben que se simplifica, ¿no? Tercio. Tercio. Uno. Tercio. Seis. Pregunto. ¿Cuánto es 6 por 6? 36. Entonces, hijitos, el volumen de nuestra pirámide es 36 alternativa D. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió cómo se hace el ejercicio? Se entendió, profesor. Sí, profesor, se entendió. Un poquito largo, sí, es verdad. Un poquito largo, pero fácil. Un poquito largo, sí. Yo no digo que no, pero fácil. Hemos sacado dos veces Pitágoras, pero fácil. Nada difícil. Acá, todos los alumnos de primero y secundaria A están todos capacitados para hacer este tipo de ejercicios. Largos. Ustedes, ustedes, hijitos, son inteligentes y son capaces de hacer este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda, hijitos míos? ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? Profesor. Dime, te escucho. Pero ese es el área, el volumen, perdón, de la pirámide, más no del rectoedro. Ah, sí, correcto, 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 Rachel. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están pidiendo el volumen de la pirámide. Entonces, el volumen de la pirámide es esa fórmula, Rachel, que ves en la pizarra, un tercio del área de la base por la altura. Entonces, hemos calculado, Rachel, lo que me pide el ejercicio, que es el volumen de la pirámide. ¿Sí, hijita? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda, hijitos míos más? ¿Alguna inquietud? Hijitos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Si no, para hacer la tres. ¿Sí? ¿Lo hacemos la tres? Sí. A ver, ¿qué dice el resto? Listo. Perfecto. Sí, lo de ser. Ya hemos hecho dos preguntas, entonces hacemos la pregunta tres. Perfecto. Pregunta tres. La pregunta tres les dije, hace unos cinco minutitos, les dije, dime, 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 dime milagritos, ¿alguna duda, hijita? No, profesor, disculpe ese... Ah, ya, hijita, no te preocupes. Por equivocación. Ya, no te preocupes, hijita, no te preocupes, no te preocupes, me la grito. Entonces, hijitos, vamos a hacer la pregunta tres. En la pregunta tres, yo recuerdo haberles dicho hace un ratito en la pregunta uno que vamos a utilizar el área total del cilindro. Y la fórmula es dos pi por radio multiplicado por la altura más el radio. A ver, voy a leer el ejercicio. Dice así, el área total de un cilindro es ciento noventa y ocho pi. Acá está. Entonces, acá coloco ciento noventa y ocho pi. Igual, bajo, dice, su altura, la altura es diez veces el radio. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que la altura es diez radios, ¿no? Haya el radio. O sea, nuestro trabajo es hallar el radio. Ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces, hijitos, fácil. ¿Qué hago? Hago esto, ¿no? El dos pi lo bajo. Bajo el radio. Y lo voy a copiar de azul. El radio lo copio de azul. Abro paréntesis. Pregunto a todo el salón. Ustedes son inteligentes. Según mi gráfica, ¿cuánto vale la altura? Diez radios. Así es. Ahí está. La altura vale diez radios. ¿Correcto? Más el radio. Ahí está. Más el radio. Listo. Hijitos. Dos. Profesor, hay muchas formas de hacer este ejercicio. Observen. Mírenme. Lo voy a hacer la forma directa. La forma más rápida. Observen. Este pi con este pi se puede ir de frente. Sí. Repito. El pi con el pi se va. Otra cosa. De frente. Mitad y mitad. Mitad de dos. Uno. Pregunto. Mitad de ciento noventa y ocho. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Entonces, miren. Miren qué me queda. Acá me queda noventa y nueve. Porque el pi ya se fue. Acá solamente me queda la R. Pregunto. ¿Cuánto es diez R más R? C-R. ¿Cuánto, cuánto? Once R. Once R. Once R. Correcto. Aula. Este once que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, va a quedar noventa y nueve entre once. Aula. Pregunto. ¿Cuánto es R por R? R cuadrado. R cuadrado. Hijitos. Aula. ¿Cuánto es noventa y nueve entre once? Nueve. Nueve es igual R cuadrado. Pregunto. Es igual a tres. Así es. El radio es tres. Y se acabó. Eso es todo. Alternativa A. El radio es tres. Facilita. Re contra papaya. Al toque. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Jóvenes. Se entendió. Se entendió, profesor. Recuerden. Excelente. Recuerden que esta es la fórmula del área total. Miren. Ahí está la fórmula del área total. Facilita. Re contra papayito. Re contra sencillo. Nada difícil. Muy fácil. Muy, muy fácil. Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar a la cuatro? ¿Ustedes dirán? Sí, profesor. Pasamos a las cuatro. Perfecto. Voy a ver ahora. Son sobrados. Estamos a buen tiempo. Excelente. Bien. Entonces, pasamos a la cuatro. Pasamos a la cuatro. A ver. La cuatro lo ven en la pizarra y también en su guía. Dice. Una pirámide triangular tiene 15 de apotema. A ver. Yo la semana pasada les enseñé y ustedes han hecho sus pirámides con triángulo. O perdón, con cartulina. Este es el apotema. El apotema de color rojo. Miren, lo estoy remarcando. Acá está el apotema. ¿No? Ustedes han hecho con cartulina sus sólidos. ¿Sí? Ahí está. Este es el apotema. Dice el ejercicio que nuestro apotema vale 15 centímetros. Ahí está. 15. El lado de la base es 6. Entonces, ahí dice, ¿no? El área de la base es 6. Significa que. Profesor, ¿cuál es la base? Ah, ya. Este es la base. Observa. Este es la base. Ahí está. Este es la base. Este es la base de nuestra pirámide. ¿Sí? Ahí está. Esta es la base. Y dice el ejercicio que el lado es 6. ¿Qué significa? Que este es 6. Que este es 6. Y que este es 6. Me pide calcular el área total. A ver, ¿quién me dice cuál es el área total de la pirámide? A ver. Área lateral más área de la base. Más área de la pirámide. Por el apotema. Más. Más. Pregunto. Más área de la base. Yo les dije la semana pasada que en este caso la base era un triángulo equilátero. ¿Verdad? Esto es un triángulo equilátero. Yo les dije. La semana pasada. Ahí está en la grabación. Les expliqué. Pregunto entonces. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo equilátero? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Correcto. Excelente. Muy bien. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Perfecto. Entonces voy a preguntar a ver a Yamilet. Yamilet, activa tu audio por favor. Sí, profesor. Yamilet, quiero que me digas, por favor, cuánto es el semiperímetro de la base de esta pirámide. A ver, cuéntanos. ¿Cuánto es el semiperímetro de la base? A ver, te pregunto Yamilet. ¿Cuánto es el semiperímetro de la base? Te cambio la pregunta, Yamilet. Yamilet, ¿cuánto es el perímetro de la base? A ver. Se supone que hemos hecho nuestras tareas. Se supone que hemos hecho nuestro sólido con cartulina. Y les he pedido que calculen el semiperímetro de la base. Nueve. ¿Por qué nueve? Cuéntame. ¿Dónde saca nueve? ¿Es correcto? ¿Dónde sal? No, no, no. El perímetro no es nueve. El perímetro no es nueve, Yamilet. El semiperímetro es nueve. A ver, Yamilet, te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto es el perímetro de la base? El perímetro. A ver, voy a preguntar a Rosa Córdoba. Rosa, activa todavía, por favor. Rosa. Rosa Córdoba. No está Rosa. Te pondré falta. No está. Ah, sí está Rosa, ya, correcto. Rosa, una pregunta muy sencilla que hemos hecho la semana pasada, que ustedes han construido su sólido con cartulina, lo han tenido que hallar. ¿Cuánto vale el perímetro de la base? A ver, voy a preguntar entonces a otro alumnito. A ver, voy a preguntar, a ver, a Luciana Inostrosa. Luciana, ayúdanos. ¿Cuánto vale el perímetro de la base? Dieciocho. Cuéntanos, ¿de dónde saco dieciocho? Cuéntanos. Porque uno del lado de la base vale seis y son tres, 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 seis, dieciocho. Correcto. Excelente, excelente. ¿Por qué? Entonces, jóvenes, aquellos que no han entendido o se han olvidado, ¿dónde sale dieciocho? Porque, como ha dicho Lucianita, sumo este lado seis, más este lado seis, más este lado seis, dieciocho. Entonces, si yo sumo seis, más seis, más seis, es dieciocho. Entonces, al sumar esos tres, eso es el perímetro, que vale dieciocho. Pero yo no quiero el perímetro, que vale dieciocho. Yo quiero el semiperímetro, o sea, la mitad. Pregunto, si el perímetro vale dieciocho, el semiperímetro, ¿cuánto valdrígitos? Nueve. Nueve. Así es. Nueve. Entonces, correcto. Entonces, en el semiperímetro le pongo nueve. Ahí está. Por, voy a preguntar a ver a otro alumnito, a ver que me ayude. Voy a preguntar a ver a... Isabela Castillo. Isabela. Activo atorio, por favor. ¿Isabelita? Isabela. No está Isabela. Voy a preguntar entonces a ver a... Vamos a preguntar a ver a... A ver, vamos a preguntar a ver a Omar Méndez. Omar, activa todo el dígito. No es Isabela. Sí, profesor. Listo. Omar, una preguntita. Según mi gráfica, ¿cuánto vale el apotema? 15. 15. Omar, ayúdame. ¿Cuánto es 9 por 15? 135. Correcto. 135. Gracias, Omar. Excelente. Muy bien. Muy bien. Rachel, ya le puse nota porque Rachel participa bastante. Así que Rachel, no te preocupes. Ya te puse nota porque tú participas bastante y te felicito, sinceramente. Seguimos. A ver, un voluntario que no haya participado. Levante la manito en el Zoom, por favor. Dayen. Perfecto. Dayen. Una preguntita. ¿Cuánto es el lado de la base? 6. Correcto. Entonces será 6 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. A ver, Dayen, ayúdame. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. Entonces, me va a quedar así Dayen. Me va a quedar 36 por raíz de 3 sobre 4. Dayen, ayúdame. Me queda 135 más. Ayúdame, hijita. Acá donde está el cursor, ¿qué hago? Simplifico, ¿verdad? Simplifico, sí. Cuarta. ¿Qué simplifico? Cuarta. Correcto. Cuarta de 4 y cuarta de 36. ¿Cuarta de 4, Dayen? 1. ¿Cuarta de 36? 9. Correcto. Dayen. A ver, antes que me olvide. Vamos a considerar todos que la raíz cuadrada de 3 es 1,73. A ver, vamos a trabajar con este dato. Dayen, quiero que en tu casita multipliques 9 por este raíz de 3 que vale 1,73. A ver, dime cuánto sale, por favor. Todos en su casita multipliquen. 9 por 1,73. A ver, ¿cuánto te sale Dayen, por favor? Ayúdame. ¿Cuánto es 9 por 1,73? A ver. A ver, ¿cuánto sale? Ayúdeme. Repito, 9 por 1,73. Porque estamos considerando que la raíz de 3 es 1,73. 15.57. 15.57. Correcto. 15.57. Correcto. Hijitos, acá todo primer año A sabe sumar decimales. Y hemos hecho decimales. Pregunto, ¿cuánto es esta suma? 136.57. A ver, otra vez. 150.57. Ah, sí. Entonces sale 150.57. 150.57. Entonces, hijitos, la alternativa correcta sería la alternativa B. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió? ¿Está fácil? Perfecto. Está fácil. Chivit, papayit, pan comir. Sencillo. Mi hijitos, voy a hacer, hasta acá hemos concluido la práctica de clase de esta semana. Pero quiero hacer un ejercicio más. ¿Sí, hijitos? Entonces, voy a hacer un ejercicio muy parecido a la pregunta 1 de la tarea de la semana 1 de esta semana. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejercicio más, uno más, que es bien parecido a la pregunta, acá está mi guía, a la pregunta 1 de la semana 1 de la guía, ¿sí? De la práctica domiciliaria, ¿sí? Entonces, lo hacemos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo hacemos, hijitos? ¿Lo hacemos? ¿Está bien? ¿Ya copiaron? Sí, profesor. Listo, lo hacemos. Entonces, ahí va. A la 1, a la 2, a las 3. A ver. Voy a hacer un ejercicio bien parecido a la 1. A ver. Dice, los lados de un paralelepípedo rectangular, profesor, ¿qué es eso? A ver. Hijitos, cuando ustedes escuchen paralelepípedo rectangular, es, acuérdate de nuestros cuartos, de nuestras habitaciones. O sea, es así. Miren, lo voy a dibujar rapidito. Tú también dibújalo. Ahí está. Ahí. Más o menos ahí. Ahí está. Observa. Ese es un paralelepípedo rectangular. Dice que sus lados miden 5, 8 y 12. Entonces, hijitos, toda cosa que tenga, en este caso, ancho, largo y altura, lo más probable es que sea un paralelepípedo rectangular. Por ejemplo, en este caso, vamos a considerar que el ancho mide 5, ¿sí? Apúntenlo. El ancho mide 5, que el largo mide 12 y que la altura mide 8, ¿sí? Este es, hijitos. A ver, profesor, pónganlo en la gráfica. Ya, no hay problema. El ancho mide 5. Este es el ancho. 5. El largo mide 12. Ah, profesor, este es el largo. Y la altura, 8. Ah, profesor, la altura es esto. 8. Ahí está. Esta es la altura, 8. Entonces, hijitos, si a nosotros nos piden... Ah, perdón, lo voy a colocar. Este es el largo y este es el ancho. Ahí está. Ahora, hijitos, si a nosotros nos piden el volumen del paraelepípedo rectangular, nunca se olviden. Muy fácil. Entonces, ustedes, hijitos, multipliquen, acuérdense, el ancho por el largo por la altura. Y eso es todo. Lo único que tienen que multiplicar, repito, es el ancho por el largo por la altura. Hijitos, ustedes saben que el ancho mide 5. Saben que el largo mide 12. Y saben que la altura mide 8. Aula, ¿cuánto es 5 por 12 por 8? 480. 480. Así es. Entonces, hijitos, el volumen de nuestro paraelepípedo rectangular. Ah, pero quiero hacer algo más, antes que me olvide. Bien, esto está en metros, esto está en metros, esto está en metros. ¿Qué significa? Que acá también está en metros, acá también está en metros y acá también está en metros. Entonces, ustedes me han dicho, y está bien, 480. Ya. Pero también hay que multiplicar los metros. Pregunto, ¿cuánto es metro por metro? Así es, metros cúbicos. Entonces, hijitos, el volumen de nuestro paraelepípedo rectangular, en este caso, es 480 metros cúbicos. ¿Se entendió? ¿Cómo obtener el volumen del paraelepípedo rectangular? Sí, se entendió, profesor. Sí, profesor. Se entendió, profesor. Hijitos, y eso es absolutamente todo. Hijitos. Bien, muchachos, les he ayudado con un ejercicio de la práctica domiciliaria de la semana, de la presente semana. La práctica domiciliaria de esta semana, como ustedes observan en su guía, yo lo tengo acá a la izquierda, acá está mi guía. Son solamente 4 ejercicios. Entonces, hijitos, tienen hasta el domingo. Hoy estamos 18. Si estamos hoy día, ayúdeme. Hoy estamos 18. Entonces, tienen miércoles 18, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Tienen 5 días para hacer 4 ejercicios. ¿Qué les recomiendo? Que lo hagan hoy día en la tarde, hijitos. Y lo escanean y lo envían a la plataforma Claro, hijitos. Bien, bien, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Jóvenes de primero A. ¿Alguna duda, hijitos míos? No. Listo. Profesor. Bien. Entonces, hijitos, antes que se retiren, hacerles recordar quienes me han presentado su trabajo. Voy a mencionar quienes me han presentado su trabajo de la fase 18, semana 1. He revisado, ya he revisado el día sábado, revisé los alumnos que me enviaron sus sólidos, tanto el cubo como la pirámide. Voy a mencionar a esos alumnos y de paso, justas felicitaciones. ¿Quiénes han sido? Me han presentado su trabajo del cubo y de la pirámide, con sus sólidos todos. Araceli Beltrán, me han presentado Rachel, Ashley, Luciana, Yamilet, Comar, Edmilson, Dayen, Abraham, Milagritos, Diego y Prilla. Ellos son los jóvenes que me han presentado sus dos sólidos, completos, correctos, con sus datos, tanto el hexaedro regular o cubo y la pirámide triangular regular. Los felicito, de verdad que los felicito. Me han presentado dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince alumnos no me han presentado. Eso ya depende de cada uno. Eso ya depende de cada uno. La responsabilidad ya es personal. Eso ya no es responsabilidad del maestro, sino de cada alumno. Y han tenido cinco días. Felicito a estos alumnos que han presentado su trabajo. De verdad que sí. Voy a mencionar ahora a los alumnitos que me han presentado su cuestionario la semana pasada de geometría hasta las once de la mañana, que también los felicito. Han sido los siguientes alumnos. Su cuestionario hasta las once de la semana pasada. Me presentó Araceli, Belén, Rosa, Reche, Ashley, Lister, Luciana, Yamilet, Omar, Edmilson, Ángel, Sebastián, Lucía, Dayen, Milagros, Diego y Prilla. Ellos son los que me presentaron su examen la semana pasada hasta las once y los felicito. De verdad que sí. Yo los felicito sinceramente. Y el año escolar está acabando, hijitos. Ya estamos en el penúltimo tema, imagínense. Hemos hecho hasta ahorita quince temas. Es un montón. Otra cosita que sí quiero también añadir antes de acabar la clase. Hijitos, estamos haciendo los mismos contenidos, la misma planificación como si estuviéramos en el colegio, en el local, allá en Leóncio Prado. Estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Así que gracias a Dios, y lo reitero, gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de ustedes, estamos haciendo lo mismo. El Zoom, a pesar de que hay dificultades en el Internet, y ustedes saben que a veces el Internet se va, viene, pero créanme que, gracias a Dios, hemos podido o estamos acabando el año escolar. ¿Sí? Y estamos haciendo los mismos contenidos en aritmética y en geometría. ¿Sí? Estoy seguro que en el resto de cursos, también todos los profesores están acabando sus guías y me parece excelente. Entonces, hijitos, sugerencias últimas. No falten a sus clases. Lleguen temprano. Hoy día he empezado la clase, y les consta a los que han llegado temprano, he empezado la clase con siete alumnos. Imagínense. Ahorita tengo veintitrés. He empezado la clase con siete alumnos, y no me dejarán mentir los alumnos que han estado temprano. He empezado la clase con siete alumnos. Ocho en la mañana, yo he entrado siete cincuenta y ocho, y a las ocho en punto he empezado con siete alumnos. Consejo, sean puntuales. Sean puntuales. Hijitos, hay un déficit de puntualidad. O sea, no solamente en ustedes, en todo el colegio pasa lo mismo. Yo enseño cuarto, quinto, sexto y primeras secundarias. Cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria, ¿no? Y primeras secundarias. En todos los alumnos hay tardanzas. Pues ese es un déficit. El peruano tiene que ser puntual. Hijitos, hay que ser puntual. Esa es una virtud. Hijitos, hay que ser súper puntual. Hijitos, es una virtud. Y esa virtud, hijitos, se cultiva en casita, ¿no? En casa, puntualidad. Hijitos, bien. Bien, muchachos. Voy a activar el examen. Van a tener también hasta las 11 de la mañana. Dejo de grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!